Tiene que haber alguien que sabe lo que hay detrás Si juguemos a ser grandes como niños jugando a navegar Por mares de ingenuidad volviendo a tener hambre De aventuras de las de verdad quiero volver a soñar Saltar tan alto que la gente me llegue a confundir Con una estrella fugaz sobrevolando Los enigmas que habremos de enfrentar para vencerlos sin más Cantar al viento por encima de las olas del mar Jugando a su inigualidad sobrevolando Los enigmas que habremos de enfrentar para vencerlos sin más Para no volver atrás Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las eviten Y no representan necesariamente el pensamiento de la línea editorial de Proyecto Radio MX Si quieres conocer más sobre temas de desarrollo personal Autoestima, relaciones de pareja Cómo soltar la codependencia Etapas de un proceso de duelo Y conocer las decisiones para ser feliz Quédate entonces a escuchar Reconexión con Anayeli Comenzamos Hola, hola, buenas tardes a todos Buenas tardes a todos los que nos están escuchando Los que se están conectando Buenas tardes, Liz, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta Buenas tardes Me da mucho gusto O una semana más estar aquí compartiendo con ustedes Y pues bueno, como lo prometimos Este mes nos vamos a dedicar a las mujeres Y nos vamos a dedicar a ver todo lo que como mujeres podemos hacer A ver todo lo que pasa desde nuestro enfoque de mujeres Y cómo sí se puede, ¿no? Porque muchas veces pensamos que no se puede Que todo se nos pone en contra Que todo pasa Y pues bueno, el caso es que sí, sí se puede Entonces, la semana pasada tuvimos tres chicas Que la verdad Yo les agradezco mucho que hayan tenido la valentía Y que nos hayan hecho el favor De abrirse aquí Porque no es nada fácil agarrar y venir a contar una historia Una historia que fue difícil para ti Este, y contarla pues a la gente, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos invitada más Pero si me pudieras abrir tu cámara Te lo súper agradecería A ver si se puede Y tu micrófono Ajá Y este Y pues el día de hoy está con nosotros Vero Ahorita que nos abra la cámara de micrófono Ahí se está conectando ¿Listo? ¿Me abres? Ok, listo Hola Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Muy bien, gracias Me da mucho gusto que te hayas animado Que agradezco mucho que estés aquí con nosotros Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar con Vero Entonces, no sé si algo que tú quisieras decir del programa Pasado ahora, Cris La verdad es que los casos de la semana pasada Fueron, aunque coincidieron en temas de violencia y demás Pero cada caso como muy diferente Y darnos cuenta que aún en el caso más complicado de los que se mostraron la semana pasada Se puede Entonces, muchas gracias Vero Como dijiste Nayeli Es de reconocer, es de admirar el valor que tienen estas mujeres De contar esta historia que sabemos que no fue nada fácil para ellas Que pasaron dolor, vergüenza, humillaciones y demás Pero que hoy están aquí bien puestas y dispuestas a compartir su testimonio Para que pueda contribuir a apoyar a alguien más Así que muchas gracias Vero Muchas gracias Y como tú bien dices, ¿no? Esta parte en donde Este, a pesar de que todos coinciden En que hay violencia y todo eso Y todo el mundo diría Bueno, pues ya echarle al respecto de la violencia Este No es tan fácil Porque aparte todos empiezan de manera distinta Y esto creo que es la parte importante, ¿no? Que no nada más hay violencia y dependencia Hay toxicidad Y todos empiezan de manera distinta Y entonces aquí lo que estamos intentando con estos programas Es que Que las personas que nos escuchen primero Empiecen a ubicar esos focos rojos Que muchas veces cuando estamos dentro de la relación Ni siquiera los vemos O sea, no los vemos ni moteaditos Vamos, o sea No se ven Ajá Entonces, este Que primero los empiecen a ubicar Que vean que Que sí están Que lo que te dice la gente de tu alrededor Es porque lo está viendo Ajá Tú eres la única que no ve eso Ajá Entonces que sí están Y segundo Pues obviamente que sí Que bajo cualquier circunstancia Y en cualquier situación Sí se pueden, ¿no? Entonces, este Pues bueno, pero Vamos a empezarle de lleno a esto Porque siempre A nosotras Este A Cris y a mí El tiempo nos apremia aquí Entonces, bueno No vamos a darle más vueltas a esto Y este Pero Prácticanos un poquito De Cómo fue tu historia ¿Quién es Vero? ¿Y qué pasó con Vero? ¿Quién es Vero? Vero Fue una mujer Que se casó muy enamorada Después de un noviazgo De Cinco Siete años Obvio Sí había muchos Foquitos Pero que yo No los veía O al menos Parece que todo era normal Siempre con la Con la esperanza Y la ilusión De que el matrimonio Iba a ser para siempre Y el Vivieron felices Por siempre Porque yo vengo De un matrimonio De una familia disfuncional Entonces Así como que yo Era mi meta Así Yo me voy a casar Y mi matrimonio Así va a durar Y yo voy a ser muy feliz Y mi esposo No me va a engañar Porque yo sí voy a saber Ser mujer ¿Qué? Permíteme Perdón que te interrumpa Pero qué frase tan importante Ocupaste No sé si estás de acuerdo Conmigo, Cris Sí, sí, sí Pero es la frase Que tenemos Sí, hasta se me entiendo La piel O sea, es como Voy a saber ser mujer Y yo dije ¡Guau! La frase Y el contexto Que tenemos Las mujeres De Yo sí voy a poder O sea Yo sí voy a formar Una familia Lo mío sí va a funcionar Ustedes son una bola De tontas Que no les funciona No saben llevar Y yo sí lo voy a hacer ¿No? Y pues ahí nos quedamos Intentando Lo que sea Porque sí Porque sí suceda ¿No? Y entonces Perdón que te interrumpido Pero Ajá Sí, precisamente Esa frase Que alguien me decía Algo Y yo decía Ay, ¿por qué tú no pudiste? Yo no voy a poder No, estás mal O sea, yo sí voy a poder Tener un buen matrimonio Así fue mi noviazgo De repente había celos Había cosas así Pero Dejos de sentirme Yo agredida por ello Me sentía querida Sentía que si él me salaba Me quería Qué bonito lo dijiste Claro Yo era más feliz O sea, yo era más feliz Porque él se encelaba De que yo bailara Con otra persona O cosas así Había también Él tenía un problema De alcoholismo Que yo no veía Tampoco Porque él era Muy poco expresivo Entonces, ¿qué pasaba Cuando él tomaba? Era muy cariñoso conmigo Entonces, yo era muy feliz O sea, cuando él tomaba Y él era cariñoso Y celoso conmigo Yo era la más feliz del mundo Pues ahí empezaron Las alertas, ¿no? Que yo no me quise Dar cuenta que existían Después de siete años Nos casamos Desde un principio Mi matrimonio fue malo A los dos semanas de casada Él me llegaba con chupetones Me llegaba Con cositas En las que yo me daba cuenta Que él estaba con otras mujeres Y el problema aquí era Que yo era la que tenía la culpa Entonces, este Pues que era mi día a día Esforzarme cada día más Por hacer que él No tuviera que buscar A otras mujeres Teniéndome a mí Y era una lucha constante Y un exigirme a mí misma De que yo ya no sabía De qué manera complacerlo Hacerlo para que él Estuviera a gusto conmigo Y no buscara nada más Porque, Vero Permíteme interrumpirte O sea, ¿tú creías Que tú eras como la culpable De eso? O sea, ¿por mi culpa Él busca a alguien más? Sí, sí, sí Yo no lo lleno Yo no lo satisfago Y entonces, claro Va a buscar lo que no tiene en casa Digamos, ¿no? Sí, claro Entonces empezaba así Como que él me minimizaba Respecto a A mis gustos Este Ay, es que a ti te gusta esa música Y esa música es de Nacos O esa música es de Chundos Así me decían Entonces Yo de repente hasta Escondía mis discos Para que él no viera Que yo escuchaba esa música Pero es que a mí me gustaba Esa música Entonces Este Respecto a mi cuerpo También hacía Comentarios De que no Este Un ejemplo Este A mí me gustan Los pechos chicos Y tú los tienes grandes Y me da como cosa O sea, no me gusta Y en siete años No le dio cosa ¿No? En siete años Agarró otra bien ¿No? En siete años Estaban bien ¿No? Estaban bien Simplemente un día Decidió que ya no le gustaba Cambio de opinión Era mucho Exacto Este De las piernas igual O sea, no uses falda Porque tus piernas Son muy flacas No te ves bien Y cosas Entonces Pues yo sí me sentía Así como que 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 Ay, a lo mejor Porque tengo los pechos grandes A lo mejor Por eso no Él no se fija mucho en mí A lo mejor Porque Mis piernas son O sea, me empecé yo Solita A subestimar Y a sentir menos Lo acabas de decir Perfecto Perdón Perdón que te estemos Interrumpiendo No, no, no Pero creo que es importante Que sí Hagamos hincapié En este tipo de situaciones Porque son las que no vemos Cuando estamos adentro Exacto Son exactamente Las que no vemos Las que todo el mundo nos dice Está pasando Y tú No, no pasa Entonces Es este tipo de cosas En las que tú De entrada Sentías que te amaba Porque se preocupaba Por ti Porque te amaba Sesenta y seis veces al día Este, te decía Que no salieras Con esa pala Por bien tuyo Porque no fueras A hacer el ridículo Cuando realmente Te estaba humillando Completamente Ajá Exactamente Y tú bien Lo que vas a decir Dejas de confiar en ti Dejas de creer En lo que tú eres O sea Llega un momento No sé si les pasó a ustedes Digo porque Lo digo Les pasó porque yo sé Que Cris también En algún momento Tuvo alguna relación Tóxica igual que yo Este Y no sé si les pasó a ustedes Pero llegas a pensar Que estás loca O sea Llegas a pensar Que en serio O sea Llegas a decir En qué momento Me volví loca O sea En qué momento Escuché algo Porque aparte te dicen Yo no te dije eso Y tú Lo acabo de escuchar Hace dos minutos No me digas No me digas que no lo dijiste No Dudas hasta de ti De lo que estás escuchando Ajá De lo que escuchas De lo que dices De lo que haces O sea De todo dudas Sí, sí, sí De lo que ves Exacto De lo que ves De todo Lo que viste no es Oye, pero yo vi un mensaje No, no es No es Ajá Tú lo entendiste así Pero no era así Y aparte de eso Como que Tú intentas Porque él esté bien Cambiar todo lo que te dice Aunque contigo no vaya Aunque tú no quieras ¿No? Entonces creo que sí es importante Que veamos Estos focos Que no son rojos En serio, chicas Son fosforescentes Salen fuegos pirotécnicos Pero no lo vemos Ajá Entonces Ok, Ibero Perdón Y dime Ahora ya entiendo Que también había Violencia económica A pesar de que Los dos trabajábamos Yo no podía gastar Mi dinero En algo que yo quería Porque él decía Tú trabajas Porque quieres trabajar Pero entonces Si estás trabajando Tienes que aportar También tu dinero A la casa Y pues como estaba Construyendo yo Mi castillo De la ilusión Que yo tenía Para mí era perfecto O sea, yo decía Sí, sí, sí No importa Yo quiero trabajar Y comprar cosas Y tener mi casa bonita Entonces yo lo hacía Con gusto Pero nunca fui Libre de De gastar en algo Respecto a la ropa Respecto El hecho de que Él tenía el problema De alcoholismo Y que seguía tomando Pero ya sus acciones Ya eran diferentes Ya no era el carinoso Ya no era el tierno Ya era el agresivo Ya era el que humillaba Y en todo este tiempo Que aún no teníamos hijos Él faltaba a la casa O sea, de repente Un día ya no llegaba Entonces pues yo Me ponía a llorar Toda la noche Abrazando a mi almohada Esperando a ver En qué momento me hablaban Y me decían Que algo le había ocurrido Fueron muchas noches A la que tengo así Que recuerdo perfectísimamente Fue Amaneció Y escuché la puerta Él entró Y me dijo Sí Sí vengo de estar con mujeres Y esas sí Eran mujeres Yo creo que ahí Sí Y lo recuerdo Y todavía ahí como que puedo sentir Lo que sentí Claro Duele Qué fuerte No, qué fuerte Me terminó Me hizo pedazos En ese momento Pero yo con mi lucha constante Ahí todavía no tenían hijos No Ok O sea, todavía le seguiste Después de eso Ah, porque yo iba a poder O sea, yo voy a poder Tú vas a poder más que todas esas mujeres Que te dijo que sí eran mujeres Claro Tú vas a demostrar que tú sí podías Exacto Exacto Eh, continuó Después me dijo Que lo había entendido mal O sea, que no me había dicho eso Precisamente En este momento Tú lo quisiste entender así Estás loca Yo no dije eso No, es que yo no dije eso Yo lo que te quise decir Ajá Es que tú eras más mujer Que sí venía de ver a alguien Pero que tú siempre eres más Sí Te la cambian bien y bonita Ajá Pues me la pasé llorando creo Tres días Más completos Porque no podía concebir En mi cabeza el hecho De que me haya dicho Lo que me dijo Lo que escuché Eh Pero sería Entonces Yo aunque te interrumpa Pero Pero acabas de decir Una frase también bien importante No podía creer lo que me dijo Ajá Y eso nos pasa a todas No podemos creer Lo que nos dicen En serio Llega un momento En que nosotras mismas Decimos Escuché mal O sea, no es cierto Lo que me acaba de decir Lo mejor lo entendí mal A lo mejor O lo dijo O lo dijo nomás De coraje O lo dijo bromeando ¿No? Los justificamos mucho Ajá Y fíjate que El dicho que dicen este De que los niños Y los borrachos Dicen la verdad O sea, termina como No, no es cierto No es cierto Es que venía tan, tan borracho Que ni siquiera sabe lo que dijo No sabe lo que dice Ajá Ajá Sí Sí, ya después Nunca hubo una disculpa Nunca pidió una disculpa Nunca Y a lo mejor eso era lo que a mí me dolía más Pero continuamos Entonces ya después platicando A lo mejor con su mamá Me decía su mamá Es que sabes que Él va a cambiar cuando tenga un hijo Y ahí vas Estoy segura Ay ¿Por qué no? Ahí vas Era parte de la ilusión Era parte de la ilusión que yo tenía El hecho de pasar mi vida Enterar con él Formar una familia con él Y yo dije O sea, yo dije Sí 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 Y aparte la sogra me lo dice Sí, claro Ella ya sabía Ella sabía Exactamente Ella conoce a su hijo bien ¿No? Mejor que yo Mejor que nadie Entonces pues sí Empezó mi Mi Pues mi búsqueda De un bebé Tardé tres años En embarazarme Y era un Cada mes El que me bajara Yo lloraba Y sufría Porque ese hijo Era la esperanza Que yo tenía Para que mi matrimonio Finalmente pudiera ser Como yo siempre lo había querido Entonces Después de tres años Me embaracé Me embaracé Y pues fui la más Más feliz del mundo Y vino Vino a A unirlos Cambió ¿No? La pregunta De los 64 mil Y cambió Es que espérenme Hasta nos reímos ¿No? Sí, ahorita ya nos reímos En ese momento Todas estuvimos chillándole ¿No? Pero Fue yo creo que El bebé más esperado Al menos por mí Y por mucha gente Que a mi alrededor Siempre me ha demostrado Su cariño Y también por él Entonces Uy Él añoraba un hombre Fue niña Entonces Niña Fue niña Y pues si la quiso Sí, sí hubo mucho amor Y de repente Él se O sea, si nunca fue Un esposo entregado Naciendo la bebé Menos Porque Ya fue padre O sea, ya Olvídate del esposo O sea, olvídate Porque Ya, por ejemplo Sexualmente No No Porque la niña Por el embarazo Por situaciones Él no No Entonces Este Volvió A lo mismo A lo mismo A lo mismo Nuestro círculo social Se fue cerrando Debido a los problemas Del alcoholismo Que él tenía Dejaron de invitarnos A reuniones Con amigos Porque siempre Terminaban mal Por él Dejaron de invitarnos A reuniones familiares Porque siempre Terminaban mal Pero cada Cada Que hacía algo Siempre me pedía Una disculpa Y siempre me prometía Que iba a cambiar Y yo siempre 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 Le creía Eh Después Era Perdón que te interrumpa Otra vez Ahí voy yo de la metiche Este Pero a ver Pregunta Tú dices Siempre me pedía Una disculpa En algún momento Porque digo A mí muchas veces También me pasó Que me hacían sentir culpable Y me hacían sentir Que yo era la que tenía Que pedir la disculpa Ah sí 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 Te voltean las cosas O sea yo Yo era la loca Desquiciada Que Que estaba Mal Que era Tóxica Jodidamente Y que entonces Tenía que ir a pedir Una disculpa Porque él no estaba mal ¿En algún momento pasó? Cuando pasaban las situaciones Respecto a la manera En la que tomaba Sí me pedía En situaciones diferentes A A cómo se comportaba Él conmigo Era mi culpa Claro Porque tú lo propiciabas O sea tú no entendías Ajá Tu mamá por ejemplo Me decía Es que tú no usas falda Entonces debes de arreglarte más Para que a él le guste Y todo eso Entonces Yo decía No pero es que él me dice Que la falda no se me deviene Entonces Era así como que yo empezaba Ay Y a lo mejor Si o quiere que me ponga falda Pero no me lo dice Y era así como que Yo ya no sabía ni qué hacer De repente Es que si llega el niño Segurisísimo Cambia Ahora sí O sea estoy segura Estoy segura Estoy segura Sí 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 Me vuelvo Tres años después ¿Cuántos? Tres Tres años después Me vuelvo embarazada Para esto siempre Mis embarazos fueron De super alto riesgo Desde el instante Que yo sabía Que estaba embarazada Era permanecer en cama Entonces Pero pues yo Con la ilusión De que llegara ese Tan esperado bebé Que lo iba a hacer cambiar Y que iba a hacer Que nuestro matrimonio Fuera feliz Para esto Mi familia nunca supo Las cosas tal cual Como pasaban Porque Yo fui la primera hija Fui la única De mis hermanas Que se casó De blanco Y con todo Lo padre Entonces era así Como el ejemplo ¿No? Me sentía yo más bien Con la responsabilidad De ser El matrimonio perfecto Para ante los ojos De todos Cosa que nunca fue así Pero yo no les decía Me daba pena Me daba miedo Que decirles Que se ponía violento De repente Y todo eso ¿Por qué te daba miedo Y por qué te daba pena Con tu familia? Porque era así Como ella se casó Ella sí se casó O sea Mis hermanas Salieron embarazadas No se casaron Se juntaron nada más Entonces yo había sido La única O sea De mis seis hermanos La que salió De blanco Sí 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 La que ¿Cómo iba A joder ahora El sueño? La pareja bonita Ella con hijitos bonitos Entonces no Era Una película Era una película Nada más Pero de terror No bueno Vamos a Y cambió Con el Segundo Déjame preguntar Primero ¿Fue niño o niña? Ah sí ¿Fue niño? Fue niña Otra vez Oye ¿Y no te sentías Culpable de decir Híjole Soy yo La que está mal Ni siquiera soy capaz De darle un hijo Un niño Claro Y más De repente No falta la gente Que dice Este el sexo Lo define la mujer Y yo decía Ay no No Lo define el hombre Y lo define el hombre Pero yo En eso Yo creía O sea Yo creía Y me sentía peor No disfrutaba Tal vez hasta Mis hijas Por la obsesión Que yo tenía De ahora Ya te falló otra vez O sea Otra vez Ya te volvió a fallar Pero tú piensas Esa frase Ya te fallé otra vez Ajá O sea Estoy tan enfocada En ti Estoy tan dependiente De ti Que lo único Que me importa Es no fallarte A ti Y hacerte feliz A ti Ajá O sea Ni siquiera es Estoy fallando Yo no Es ya te falla A ti Entonces estoy tan Enfocada O sea Eres mi Mi foco Mi mundo Mi todo Mundo Es yo solamente Yo solamente A quien quiero Hacer feliz Y a quien quiero Hacerle un bien Y con quien quiero Estar bien Es contigo Y lo dijiste bien Nos olvidamos De los hijos Hasta de los hijos Nos olvidamos Ajá Ok Y entonces Bueno Dime que no fue Un tercer embarazo Por favor Sí Sí Niña Otra vez Niña Ah no Ya fue niña Ah bendito es el señor Ahí sí cabe la pregunta ¿Y cambió? ¿Y cambió? Con el niño No Claro que no Y que aparte Que peso tan grande De repente le colgamos A los hijos Más al varón En tu caso De decir Es que este es el bebé Que va a salvar mi matrimonio Claro Qué fuerte Qué peso tan grande Y que aparte No lo salvó No No Dos años después Me volví embarazar Dos años después Me volví embarazar Y pues Guau Fue el niño O sea mi salvador Así tal cual lo dijeron La personita Que Dime que no se llama salvador Tu niño No Ah bueno Pero Se llama como el papá Se llama como el papá No por Dios Qué joda le pusieron Ok Era un acuerdo Que teníamos El niño Que si era niña Yo elegí el nombre Si era niño Él lo elegí No pues Ya valía Sí 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 Entonces Este Eran unos embarazos De verdad Horribles Eran lágrimas Era llorar Porque pues él no estaba Porque él no venía Él no llegaba Claro embarazos Totalmente sola Sí 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 Y aparte imagínate Las dos niñas De alguna manera Pequeñas Porque se llevan Un par de años solamente Con una mamá No disponible Físicamente Porque está en cama Y emocionalmente Porque está Está enfocada ya Sí Todo el tiempo llorando Y todo el tiempo llorando Todo el tiempo llorando O sea la frustración De estar en cama De saber que si me levantaba Podía cocinarle algún daño A mi bebé Este El que él estaba mal De que tenía problemas Con él De que Me decía Mira cómo estás toda gorda Ay no te ves Ay no te ves rara Ay no Es que ya estabas embarazada O sea Claro Sí 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 Y el hecho de que él Sigue tomando O sea su nivel De consumo De alcohol Era muy muy Y entonces No cambió No cambió Sí Fue muy feliz Fue muy feliz Pero festejó esa felicidad Yo creo como 15 días Entonces En este En este Todo este tiempo Él de repente me decía Tomaba Y tomaba mucho Y tomaba días Y tú luego me decía Me van a correr Si Si este Si no voy No fui Ya no he ido Y ya tengo que ir Y le decía Pues de mañana No es que si voy Me van a correr Habla Y di que he estado enfermo Y que apenas yo pude Darte el teléfono Le decía Ay no yo no voy a hablar Es que si no hablas Me van a correr Y entonces allá tú Si me quedo sin trabajo O sea aparte Si me quedo sin chamba No es por mi responsabilidad Es porque tú no marcas ¿Qué tal? Sí Pero vean hasta dónde Nos hacen cargarnos la culpa Y lo peor del caso No es que ellos lo hagan No es que Es que nosotros En serio No las creemos ¿No? Exactamente Exactamente Ajá Entonces Pues ahí terminaba yo hablando Inventándole Colitis Gastritis Este Todo Todas las enfermedades Sabidas y por haber Entonces solamente así Y de repente Pues llegaba el momento Que perdí el trabajo Entonces perdí el trabajo Y ya pues Era pues empezar a padecer Y pues ya ves Es que si tú hubieras hablado Desde antes Pues sí Pero yo no sabía ¿No? Pero ya por eso te di el teléfono Para que tú ya me ves así Tú inmediatamente ya hablas Y ya No va a pasar Aparte era tu responsabilidad Sí Sí No llamaste a tiempo Fíjate No me viste mal Es que con tres hijos He mirado ese pequeño detalle Sí No pero pues si todavía Tienes tiempo O sea Y lo bueno es que no pensé En un cuarto hijo O sea Fue lo mejor Permítate el señor Bueno es que si nacen niñas Por ahí Piensas en un cuarto ¿No? ¿Cuánto tiempo duraron juntos Casados? Este Duramos doce años Más siete Diecinueve ¿No? Diecinueve años Yo me separé de él Yo me separé de él Porque ¿Cuál fue la gotita Que derramó el vaso Pero Que dijiste ya Ahora sí ya Sexualmente Estábamos mal Económicamente A veces de repente Como que sentía Que se desquitaba Con eso Fue una ocasión Que mi hermana Me fue a visitar Y él estaba tomando Y era muy agresivo Casi casi Corrió a mi hermana Y le azotó la puerta O sea Azotó la puerta Y aventó cosas Y yo me Me enojé Por lo que hizo Porque Ya se iban a dar cuenta Entonces Que él actuaba así O sea Como que En sí me ayudó Que se comportara así Porque entonces Ya se acabó la película Que yo había tratado De mantener Durante mucho tiempo Pero fíjate Algo bien importante Lo que dices O sea Realmente Lo que me hizo Darle paso Es Que iba a quedar Expuesta ante los demás Ante su familia ¿No? Bueno Ante tu familia Principalmente No fue Él siguió tomando No fue O sea Sí estaban mal las cosas Pero venían mal Desde hace Muchísimo tiempo Aparte de 19 años Aparte de Ya existía Violencia física O sea Me desvió la nariz De un golpe Este Ya había golpes O sea Pero Era el Perdóname El perdóname Y yo te juro Que no vuelve a pasar Y pues estábamos bien Tres días Cinco días Una semana Y el fin de semana Nuevamente era lo mismo Otra vez pasada Este se voy a tener Que interrumpir tantito Vero porque Vuelvo a lo mismo El tiempo nos apremia Nos vamos a tener Que ir a un corte Y ahorita vamos a regresar Por la segunda parte De cuando por fin Ya te das cuenta Y sales de ahí Ok Que Que bueno Después de la violencia Y todo esto ¿Qué es lo que te hace Realmente salir? Entonces Vámonos a corte Lupita Y ahorita regresamos Para Para seguir con esta historia Sale Oye Oye ¿A dónde vas? ¿Quién? Yo Vamos a un corte Rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con Sentido Social Uh la la Chulada ¿Quién? 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 En Proyecto Radio MX Tu opinión Es importante Envíanos un mensaje De voz Vía WhatsApp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde Nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora te toca Hablar a ti Listo pues ya estamos aquí de regreso Lupita luego me pases por favor el tema de la canción Me encantó la canción Entonces Y a mí también me la pasas Sí por favor no los pones en el chat Lupita porque está muy bueno Luego para algún taller que se nos ocurra Está muy buena esa cancioncita Pero bueno Entonces Vámonos a la segunda parte Vera Entonces ya había violencia física ¿Cómo empieza la violencia física? ¿Empezó de a poquito también? ¿O ya fue con todo? No La primera vez que me golpeó fue cuando me desvió la nariz Pero ya tenían hijos ¿O todavía no estaban? Ya estaban los tres Se tardó Se tardó La verdad es que se tardó Ajá Este En ese día Que dije yo Ya van a saber O sea mi hermana ya sabe Van a saber todo Fue como lo que me dio valor O sea como que yo sentí que ya no tenía nada más que esconder Entonces agarré una sábana Eché toda la ropa de mis hijos Que no tenía maletas Sus mochilas se las puse a cada uno Y dije vámonos Y me fui Pero fíjate Pero no Perdón Perdón No fue a vero por Por decir Yo ya no quiero vivir esto O sea este hombre no me ama Es lo que Agarraste el bar O sea lo que dices es Ya no tengo más que esconder Ya mi familia se va a dar cuenta Ya Sí o sea fue por esta parte De pusha Al final del día Ya estoy expuesta ¿No? Que es lo que deseamos Que ya como que yo ya no tenía armas Para continuar O sea Y el hecho de decir por mis hijos Como que no era una opción para mí O sea porque no estábamos bien Y sabía que mis hijos tampoco estaban bien Sabía en qué Y eso Perdón Qué bueno que dices esa parte De decir que por mis hijos No era una opción Porque es la opción que todas ocupan Y todos ocupan Y la verdad es que es la opción Que a mí más me revienta Honestamente O sea a mí cuando me dicen Es que es por los hijos Bueno siento que me engendro de gorila O sea Y ya cuando los hijos crecemos Decimos Si me hubieras preguntado Hubieras dicho Yo hubiera dicho Con permiso Ya No me utilices Sí claro Porque aparte es una responsabilidad bien fuerte La que te achacan ¿No? Sí porque aparte no era Estaba fuera de todo lo que yo quería para mí O sea no era un hombre cariñoso No era un hombre Tenía muchas cualidades O sea porque no voy a decir que todo fue malo También verdad Pero Pero Una vez que yo sentía que ya no me quería O sea que Como que yo necesitaba saber que había amor Para yo poder continuar Este Lo esperé Sentada en la mesa Entonces yo sentí que Escuché la llave cuando la metió Me levanté Y corría hacia él Y lo abrace Y le dije Dime ¿Cuánto me quieres? Necesito saber ¿Cuánto me quieres? Necesito saber que me quieres Algo así Y el recuerdo que quitó las manos así Y me dijo Ayuda ¿Qué tienes? ¿Estás loca? ¿O qué te pasa? Y en ese momento Yo dije Ya No No hay nada por lo que yo pueda estar aquí No hay nada por lo que yo debo estar aquí Entonces ese día me fui conmigo A partir de ese momento De ese que corriste Y le dijiste ¿Cuánto tiempo más pasó? Y tú continuabas ahí No fue mucho tiempo O sea Es que esto ya fue casi lo último Sí me fui Me fui con mis papás A casa de mis papás Y pues tuve que soltar todo Tuve que decir todo ¿Te volví a buscar? Sí Sí, porque les fascina Les fascina Pero ya no regresé Pero pues ya después Otro tipo de lucha O sea, otro tipo de violencia Porque pues yo era el empezar A trabajar por mis hijos Claro La mayoría Ya no te doy dinero Y no me daba Ya no me daba Porque decía que yo todo me lo gastaba ¿Quién sabe en qué? Este Luego le decía a mi hija Dile que te ponga crédito en tu celular Para que le hables Para que le puedas contestar Y sí le ponía Pero me lo descontaba a mí Del dinero que me daban Entonces Los tres pesos Porque así que te digas Qué abundantes son Oye Este, Vero ¿Y cuánto tiempo llevas ya separada? Él tuvo problemas de salud Y él falleció hace siete años Ok Siete años ¿Y usted separaste hace cuánto? Mi hija Mi hija iba en secundaria Y mi hija tiene Hace como doce años Yo creo Ok Este Después De esa relación ¿Has tenido alguna relación? Sí ¿Buena? ¿Sana? Después No No, no fue sana Porque había otro tipo de A lo mejor no violencia Pero era A lo mejor como manipulación Esta persona Llegó Y llenó todos mis huequitos Emocionales En todos los sentidos Y era la persona Que yo Uy Había idealizado Porque era cariñoso Era muy detallista Era muy complaciente Pero 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 no tuve hijos con él O sea que Bueno Pero ¿Cómo ¿Cómo te diste cuenta De que no era una relación sana? Ya después Ya después me di cuenta Para esto pasaron Muchísimos años O sea Mi hija iba en secundaria Cuando su papá murió Ella iba en prepa Entonces Este Ella fue Yo podría decir Que mi hija Fue una de la De las partes importantes Empezó a estudiar psicología Ella Que tampoco es casual ¿No? Es que todos los que estudiamos psicología Traemos Traemos Hay Sí ¿Por qué todos traemos? Sí Pero sí Definitivamente Fueron muchas enseñanzas Las que tuve con ella Fue cuando yo me empecé A dar cuenta De muchas cosas Respecto a la relación Con tu papá Y respecto a mi relación En tu relación actual Perdón ¿Cómo te diste cuenta Que te manipulaba? Eh Es que como tal No Los celos Por ejemplo Celos Celos El El Era una persona Que Que le gustaba Que Casi casi Le diera yo La boca de comer Y yo era muy feliz Porque yo lo tenía contento O sea Ay no De verdad Sí Claro Pero es que Nos dicen Por ejemplo Como este tipo De cosas De este No sé Es que no me quieres Porque no me abras ¿No? O es que no me quieres Y en serio Te hacen sentir Que no Y entonces manipulas Este Más bien te manipulan De tal manera Que empiezas a cambiar Y a cambiar Y a cambiar Yo sentía la necesidad De que alguien me dijera Te quiero O sea De que alguien me dijera Me encantas De que Y esa persona Todo eso lo cubría Entonces bueno Yo decía Ya por fin encontré O sea Valió la pena Haber sufrido tanto Porque te encontré Pero no O sea No me daba cuenta Que esto ya me llevaba A otro tipo de situaciones Tal vez no de la misma manera Pero Pero finalmente Seguía una En una relación En la que no estaba contenta En la que no estaba Al cien por ciento ¿Hace cuánto terminaste esta? Dos años Ok Y de dos años para acá Ya no andas con nadie No ¿Pudiste terminarla más fácil? Sí, claro Sí Sí, porque digo Aparte mi hija En verdad Sí fue como una Una inspiración Podría decirlo El hecho de De hacerme ver Que las cosas Que yo creía normales No eran tan normales Porque a pesar O sea Parece ridículo Pero el que haya pasado Tanto tiempo Y yo viviendo lo mismo Y yo no podía ver realmente Cómo era la situación O sea Yo decía Así es ¿No? Así es Y como yo nunca pude ver Ni tuve A lo mejor El hecho de ver A unos papás cariñosos Con un matrimonio bonito Nunca hubo golpes No hubo violencia Pero mi papá Siempre fue mujeriego O sea Entonces Pues Y el hecho de que Por ejemplo Mis dos parejas O sea Eran mujeriegos Entonces Yo no O sea Dentro de mi De mi No sé cómo decirlo Yo sabía Que yo no quería Eso para mí O sea Yo no Sin embargo Ajá Lo aceptamos A señales ¿No? Porque Como siempre lo hemos dicho Inconscientemente Al final del día Buscamos El fondo de la situación O sea Lo que no queremos Pues ahí vamos ¿No? Sí Y la primer terapia Que yo tomé Fue en un En un Este En una luna Eh Que dan apoyo Psicológico a mujeres A pesar de que yo ya tenía Tantísimos años de separada Que él ya había fallecido Mi hija me Me dijo ¿Por qué no va? ¿Te va a ayudar? No Bueno O sea La El primer día que fui Fue un O sea Como cuando nada más Pinchan así con la puntita Un globo Y O sea Claro Te desintraste Claro Todo un caos O sea En mí Una revolución De emociones Entre descanso Entre coraje Y coraje Conmigo Porque me di cuenta ¿Por qué aguanté tantos O sea ¿Por qué permití esto? ¿Por qué permití Que todo esto Para Pero Y hoy ¿Eres feliz? Sí Soy feliz ¿Tranquila? Muy tranquila Sé que Sé que No tengo que Depender de nadie Para ser feliz Me preocupaba A veces mucho El estar sola Que mi matrimonio Haya fracasado Y estar sola Ahora sé Que puedo estar sola Y ser feliz O sea Estoy preparada Para una relación Bonita Para saber Lo que O sea Que realmente Sea como Yo quiero O sea Quiero una estabilidad Emocional Bien Pero si no la tengo No importa Yo estoy bien Fíjate Pero Acabas de decir Algo importante O sea Dice Lo corté Y se me fue Ahorita ¿No? ¿Qué fue lo que dijiste ahorita? De que Sabía que sola podía De que Sola podía Híjole Se me fue Se te fue la otra Sí, sí, sí Ok Que no necesito De alguien Ajá Emocionalmente Que no necesita Nadie emocionalmente Que no necesito Una pareja No, se me fue la idea Pues No la quise interrumpir Pero bueno Ya No te preocupes Ahorita no llega Me acuerdo Ahorita Ok Aquí el punto importante Que creo Que tenemos Que rescatar Como lo hemos dicho En estos dos programas Y lo vendremos diciendo Durante todas las veces Que hagamos programas De violencia De dependencia De toxicidad Es esta parte En donde En serio Cuando estamos adentro No nos damos cuenta Pero es Digo Sabes que es como Tener la La fotografía aquí Que es No distingo nada ¿No? Claro Porque Tengo que tomar distancia Sí Que tengo que tomar distancia Para decir Ah ¿No? Que fue lo que hiciste Esa primer terapia Que fuiste O sea Ya habías tomado Una distancia tal Que dijiste Claro Pudiste ver todo O muchas cosas Muchas cosas Claro Pero puedo Puedo comentar algo Que es muy importante Y creo que Yo creo que A lo mejor Muchas mujeres Lo han vivido El hecho de que Ya cuando yo me di cuenta Y me fui dando cuenta De que yo estaba mal Siempre traté De educar a mis hijas A manera de que Nunca permitieran algo así Pero descuide Esa parte Importantísima De mi hijo Me enfoqué tanto Que Que hicieran eso Que a mi hijo Lo No supe Cómo educarlo No supe Cómo educarlo Para que fuera Diferente Al patrón Que él ya venía Y que ya traía Pero mira Pero si te sirve Pero si te sirve No tiene que ver Con educación O sea No es tu culpa De que tu hijo Entiendo lo que dices O sea Tu fuerza Tu energía Estaba impuesta En que no se dieran cuenta Que sus hijas No te repitieran Los patrones Pero eso Aunque no lo conozcan Aunque Imagínate que ellos Nunca hubieran conocido A su papá Los van a repetir Porque viene En nuestra No me digas eso Hombre Caramba No aparte de Es altamente probable ¿No? No es No es este Mandar Tengo el 1% De probabilidad Que no Vamos a romper Es altamente probable Vamos a romper esquemas Te va a romper Te va a romper Pero si es algo Pero papá Y al mensaje No te sientas culpable Si dices No lo eduqué No te sientas culpable Por eso ¿No? No Ah ya sí Yo me acordé De lo que dijiste hace rato Dijiste Yo Yo no Ya que mi matrimonio Fracasó Y es como O sea Generalmente Cuando nos separamos Decimos Fracasé mi matrimonio Lo que difícilmente Vemos es que Adentro Ya vivíamos bien fracasadas Claro O sea En el fracaso Ya vivía No hay que separarnos Una ganancia No un fracaso Claro Pero este Este juego mental O esta cosa Que nos hace la cabeza De decir Si no me separo Yo sigo Este Siendo exitosa En mi matrimonio Aunque viva fracasada O sea No lo vemos Vemos el fracaso Hasta que nos separamos Y decimos Fracasé Y en tu caso No manches O sea No fue Fracasaste Fue Tuviste un éxito enorme Fue renacer Fue renacer No Fue renacer Perfecto Fue renacer Y esa parte Yo creo que es bien importante ¿No? Porque yo La bendición de Dios Y yo me voy a casar Y me casé Para siempre Y por siempre Y una vez Alguien me dijo Ajá Y te casaste Hasta que la muerte Lo separe Y yo dije Sí Sí Pues ya lo separó Se murió el amor Se murió tu respeto Lo que vas a decir Perfecto No, no, no Fue una frase Que me O sea Dije Sí es cierto Sí, claro Fíjate Cuando nos casamos Y nos damos la zarra Se dicen Hasta que la muerte Nos separe Dicen No sé si sea cierto Que antes Esto que decimos Decía Hasta que la muerte Del amor Nos separe Yo digo Si es así Qué lindo Porque si no Ahí estamos Años y años Así debería de ser Claro O sea Se murió el amor Listo Bye O sea No soy feliz No eres feliz ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué seguimos? ¿Para qué seguimos juntos? Claro Pero ahora fíjate Algo bien importante También Vero Que esto Por supuesto Va para todas las personas Que nos están escuchando Que O sea Yo le digo a la gente De novios La persona ya dio señales Desde amigos Ya dos señales ¿No? O sea Desde amigos Dan señales En serio Y nos casamos O nos vamos a vivir juntos Y en menos de un año O sea A los tres meses A los seis meses Sacan el cobre Sí Pero fíjate Dio señales en el gobierno Y a pesar de las señales Elegimos casar Nos casamos Y a los seis A los tres meses Saque el cobre Y elegimos quedarnos Claro Y se pone peor el asunto Y elegimos quedarnos O sea Es Es Por eso entiendo Cuando dices Estaba muy enojada Conmigo O sea Porque a pesar de todo Elegí estar ahí Sí Y más años Todavía ¿No? Pero pues hoy por hoy Yo recuerdo Hace unos años Y yo no veía Mi vida sin él Yo no concebía El pensar En que mi matrimonio Hubiera fracasado Y hoy por hoy De verdad Agradezco a la vida La nueva oportunidad Porque finalmente Fue un renacer Para mí Yo me veo En las fotos Y yo me veo Ahorita Y digo ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? ¿Sabes qué pasa? Dime, dime Perdón Sí Sí Pues ahora sé Que no soy responsable De los actos de nadie Que soy yo La única responsable De mis actos Y nada más He fallado Pero de verdad Me Conozco gente Que vive violencia Y todo eso Y Y desafortunadamente Están en esa posición De no Y yo lo voy a cambiar Y todo Y recuerdo Lo que yo viví Y de verdad O sea Sí se puede Sí se puede Y es Lo mejor Que puede uno hacer Sí se puede Y completamente Se puede Y de hecho Ahorita dijiste Una parte muy importante La parte de Yo no veía Mi vida sin él Y yo creo que Todas las mujeres Que hemos pasado Esta relación Este tipo de relaciones Mujeres y hombres Porque también pasa También Este No vemos la vida Sin la otra persona Porque lo amamos Y lo odiamos Es como un odio O sea Te amo y te odio Estamos en una dependencia Fuertísima Y por más que nos dicen Sal de ahí No escuchamos En serio Pero aparte No salimos No vemos la salida Exacto O sea No vemos la salida Porque cada vez Nos metemos más En la esferita Y nos metemos más En la esferita Y nos metemos más Nos enrollamos más Ajá Así es Entonces Dijiste algo muy claro Sí se puede Y aparte yo no sé Qué nos pasa Cuando salimos De este tipo de relaciones Pero en serio Está más guapas Nos vemos O sea Ya me acuerdo Vamos No vemos más guapas No sé qué me pasó A mí Pero yo cuando salí De este tipo de relación Se los juro Que lejos de que Baje un poco de peso Lejos de eso Hasta la piel Se me veía distinta Sí Ajá O sea El cabello El cómo El cómo la gente Me veía Era distinto Ajá Entonces Sí se puede Pasan cambios Y en serio Que sí hay una luz O sea El chiste es Primero darte cuenta Que esto Que parte de eso Es tu responsabilidad Claro Ajá Darte cuenta Qué es O sea Que esta parte En donde Es una dependencia Ajá Y tienes que tener Los pantalones Muy bien puestos Porque cuesta Y cuesta mucho trabajo Ajá Yo les digo A mí me costó Un año salir De esa relación Ajá Y aparte De que me costó Un año salir Este fue un Sub y baja Porque salía Y de repente Otra vez venía Me movía Y otra vez bajaba Y otra vez salía Y así como que Me dio frote ¿No? Entonces Es difícil Sí Es bien difícil salir Pero sí se puede Pero no es imposible No, no es imposible Sí se puede Entonces Tómenlo muy en cuenta Porque A mí cuando me dicen Es que lo O sea Lo estoy viendo Pero no voy a poder salir Sí puedes salir En serio Sí puedes salir ¿No? Pues muchas gracias Vero La verdad es que Muchas gracias Por tu Por tu Experiencia Por contarnos esto Te lo agradezco Muchísimísimo Porque yo sé Que no es fácil La verdad Este Tomar este tipo De decisiones Y menos Exponerlas ¿No? Entonces Te lo agradezco Mucho porque esto Seguramente esperemos Que ayude A muchas personas Que nos están escuchando Muchas personas Que vean Esta transmisión Y Este Y pues bueno Esa es la finalidad De esto ¿No? Nos dicen Que nos escuchan En Houston En Houston Y California En Querétaro San Luis Potosí Gracias Alondra Hernández La mejor decisión Que puedes tomar Es separarte De aquello Que te hace daño Con ayuda profesional Sí Ajá Pero ojo Y yo aquí se los digo Mucho cuando van pacientes Conmigo Si yo te digo Que no le contestes Que bloquees el teléfono Después de que hizo eso No entiendo Por qué no lo hacen O sea Van por las herramientas Les doy la pintura Les doy el martillo Y literal Lo dejan en el coche guardado Ajá Entonces es Si vas por ayuda profesional En serio Es porque tú también Vas a querer ayudarte Claro Ajá Eso es bien importante O sea Por mucho que la ayuda profesional Haga Si tú no quieres salir Y si tú no quieres ayudarte No se va a poder Ajá O sea Yo te puedo dar la pintura Te puedo dar el talar Te puedo dar La escalera Pero no puedo ir a pintar Contigo la casa Ajá Entonces esto es súper importante Si tienes que tener tú Esta decisión Y estos pantalones Y como lo vimos una vez más Pues es tocar fondo Cuando tocamos fondo Es cuando salimos de ahí El punto es Por qué tenemos que tocar fondo Exacto Por qué tenemos que llegar A ese punto Yo oigo las historias Y se me figura No sé si han oído hablar De esta ranita Que ponen en un agua caliente Y el agua O sea Está más O sea Bueno La pone en un agua hervir El agua está fría Se pone calientita Y la rana Hace ajustes Para seguir permaneciendo El agua está más caliente Y la ranita Sigue haciendo ajustes Y así Hasta que llega un momento En que dice Ya no puedo con esto Y la fuerza La ocupó Para ajustarse Y no para salir Entonces yo creo Que el mensaje Es ese ¿No? O sea Lo acabas de decir Perfecto No tienes que llegar A ese punto O puedes salirte Claro Liza tu fuerza Para salir Y no para ajustarte Claro Y yo creo que aquí Es importante Escuchar a los de fuera O sea Si tienes la mejor amiga Si tienes los papás Si tienes los primos Si tienes Que te están diciendo Güey Salte Es en serio Si lo ven Si lo ven Hay más de tres personas Que te quieren A tus alrededores Por algo Exacto Entonces Pues muchas gracias Veo La verdad Muchas muchas gracias Una vez más Y pues bueno Vámonos de volada Tenemos un minuto Para no variar Entonces vámonos de volada Este Con la parte de Datos Por fa Mi página de Facebook Cristina Almanza Consteladora y Coach Mi página personal Cristina Aurora Almanza Mi celular 744 449 4594 Listo Y bueno De volada Avisos patroquiales Este Tenemos dos talleres En abril Vamos a dar constelaciones 24 de abril Este Yo siempre les digo Que es como magia branca Abren la caja de Pandora Y en serio Se mueve todo en la vida Este Entonces Si quieren empezar A tener movimientos En su entorno Empiecen por ustedes Este taller es buenísimo El 24 de abril Domingo De 10 de la mañana A 3 de la tarde 3 y media Más o menos Siempre vamos acabando ¿Verdad? Se acabamos Un poquito más tarde Y el 30 de abril Tenemos heridas De la infancia También Entonces Este También taller Súper importante Lo hicimos precisamente El 30 de abril Contemplando esta parte Del día del niño Por la parte De la infancia Entonces Pues si quieren algún dato O quieren apartar lugar Ya saben Con nosotras Y la próxima semana Vamos a tener Otro Otro Programa De mujeres Para seguir terminando El mes con esto Y les tenemos noticias Porque a partir de abril Gracias a la carga de trabajo Que tenemos Cris y yo Este Nos vamos a ir cada 15 días Entonces En lugar de vernos cada semana Nos vamos a ver cada dos semanas Pero aquí vamos a seguir Sale Y bueno Mi página Es www.leoyancicologia.mx Facebook Leoyancicologia Teléfono 5521 51 0006 Entonces Pues muchas gracias A todos Gracias Lupita Gracias Vero Mil gracias Claro Muchas gracias Y pues nos vemos La próxima semana 6 de la tarde Gracias Hasta luego Hasta la semana Bye bye Esperamos que hayas disfrutado Una vez más De Re Conexión Con Ana Yeli Te esperamos En el próximo programa Para seguir hablando Y conociendo Sobre temas De desarrollo personal Hasta la próxima Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Ella es flor arropada Por el silencio Que escucha bien Ella parece niña Pero hace tiempo Que ella es mujer Yo soy aguacero Para querer Como la quise Tener conmigo Le regalé Gotas de rocío Para poder Verla florecer Ella me ha agradecido Como ninguna La agradece Me ha dado Un collar Su